Ay, chicos, acabo de salir de la agüita, de tomar mi bañito y hoy creo que estoy sintiendo un poco de frío. Siempre me pasa lo mismo, no me saco bien mi pelaje y me da como así un poquito de frío y todas esas cosas. Pero bueno, voy a buscar aquí mi llopita. ¿Dónde está mi llopita? Sí, pero está por aquí. Me la voy a poner. Mis zapatitos. Ay, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Encender la luz? ¿Qué? Pero, chicos, la casa del vecino tiene una ventana nueva. Esa ventana nunca la había visto, que tiene un telescopio que está dando justo a mi ventana. ¿Qué? Me está espiando, pero si encima en esa casa no vive nadie. ¿Pero qué está pasando? Eso es demasiado. ¿Será que hay alguien nuevo que me compró la casa y ahora me está espiando? O simplemente es alguien rando que no sé qué está pasando, pero me están espiando mientras duermo. ¿Quién será? Ay, necesito, necesito descubrir esto muy rápido. ¡Mi puerta está abierta! ¿Qué? Ay, no puede ser. Ay, bingo, bingo, qué bueno que te encuentro aquí jugando. ¿Qué peluchitas? ¿Estás aquí, Pachó? Sí, estoy jugando con mis peluches. Esta Hook y esta Dippu. Champa con tus peluchitos de Marvel. Bingo, pero tienes que concentrarte. Tenemos un grave problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que me están espiando, bingo. ¿Están espiando? Sí, mira. Ven, sígueme, sígueme. Apillo, apillo. Coyoyoyoyoy. Con tus patitas. Muévelas, muévelas. Mira, mira. Aquí, justo en mi ventana. Mira, hay un telescopio. Estoy enfrente de tu habitación. Eso no está nada bien. ¿Tú qué? ¿Sabes quién puede ser? Esa casa, la verdad. Pero qué feo, porque tú... Entonces se has visto dormir todas las noches. Exacto, y nunca me he dado cuenta. Y eso es muy raro, bingo. Tengo una idea. Tenemos que ir a investigar. Exactamente. Tenemos que ir a investigar. En las puertas, que nadie entra. Hay que tener mucho cuidado, bingo. Pero hay que ir súper despacito, porque... Si sabes, esta casa está abandonada hace mucho tiempo. Pero esa ventana es nueva. Ay. Mira, está el aguacito, llena de esas cosas. Está toda sucia, porque te digo, hace rato no vive nadie aquí. Mira, es tan rara. Y hasta aquí, por aquí atrás. Tiene zanahorias. Mira. Eh, pero ¿quién come tantas zanahorias? Debe ser... ¡Un hombre cerdo! Debe ser un cerdo, sí. Tienes toda la razón. Eso es muy, muy raro. Da mucho miedo. Ay, ay, ay. ¿Es el cofre tan raro? ¡No sé! Abrí el cofre y me acaba de mullar todo. Ay, yo sí creí el... Cosa tan rara. Sí. Te digo, el hombre cerdo es muy raro. Cuidado, bingo. No te vas a caer en esa agua, que puede estar toda putrefacta. A ver, con cuidado. Vamos a abrir esto. Y... Cuidado. ¿Qué pasa? Mira, en vez de puerta tiene eso, que es de un corral de cerdo. Es muy raro. Ya sé. Sí, qué raro. Y aquí está el famoso telescopio con el que me espía todo el tiempo. Bingo, se ve toda mi casa perfectamente. Sí, ya lo sé. Qué feo, eh. Sí, va a ver. Cuando te bañas y te vas a cambiar esta habitación, te vienes así sin rojo. No, no, no digas eso. Da mucho miedo. ¿Qué tenemos hoy aquí? Su ladera está vacía. Aquí tiene muchas manzanas doradas. Y más manzanas doradas. Y más manzanas doradas. Es un hombre cerdo que le encantan las manzanas doradas. Ya sé. Mira, que hace ejercicio, su futbolito, su salón. Tiene todo rosa como el cerdo. De todo. ¡Guau! Ay, Bingo, tengo mucho miedo. Es muy raro. Sí, yo también. Pero antes de eso hay que decirle a la gente que no olviden de dejar su like y suscribirse. La palabra mágica para el día de hoy va a ser espiar. Así que todos los que pongan espiar, le vamos a estar dejando un coleccioncito. ¡Vamos! Voy a decirle, hay que seguir. Chicos, hay que seguir revisando la casa. Mira, tiene no solo una mochila, tiene dos. Así que debe tener un cómplice. Ya sé, y es amarilla. Debe ser un pollo, seguramente. Un cerdo y un pollo. Y si en vez de un hombre cerdo, es Kiki y Pinky Piggy. Nuestros amigos del cerdito y el pollito. Pero, ¿quién sabe? Puede ser muy evidente que estén ahí. No es sospechoso. Mira, aquí tiene una cámara de fotos en el medio donde puede sacarle fotos a todas las casas del pueblo. Sí, hay más cerditos por aquí. ¿Más cerditos? No puede ser de verdad, es el hombre cerdo. A ver, ¿qué más tipo ya? Tu computadora de rosas, cosas rosas, muchos libros. Una espada, tiene una espada. Tiene muchas colecciones. Hasta tiene pasteles en su cuarto. Esto es demasiado raro. Es alguien que le gusta mucho lo dulce. Ya sé, qué loco. Hmm, esto está demasiado raro, Bingo. No sé. Yo creo que... Tengo una idea. Deberíamos pasar la noche aquí, así, a escondidas, campeando. Y nos dormimos. Mira, nos podemos dormir justo aquí para ver. Cuando el hombre cerdo aparezca, hay que respirar. Me vamos a decir, ¡estás atrapado! Sí. Voy a quedarme aquí también aquí. Sí, sí. Voy a quedarme aquí esperando. Espérate, espérate, mira. Yo tengo algo muy, muy, muy importante en mi casa. Que son sacos de dormir. Entonces los podemos poner ahí en esa ventana. Y cuando lo estemos esperando, le hacemos... ¡Capao, pao, pío! Sí, atrapada. Sí, los tengo, sí. Sí, exactamente. Vamos, voy a cerrar mi puerta con llave para que nadie... Así, y estamos totalmente seguros. Uy, ya sabes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Voy aquí. Mucho cuidado con esta laguna que tiene. Entonces podemos poner una camita, voy aquí. Y otra, voy aquí. Y listo. Estamos así, por tejillas. Y podemos esperar al hombre cerdo cuando se haga de noche. Y los hemos... ¡Capao! ¡Estás atrapado! Al final, el que espiaba ha sido espiado. Exacto. Entonces, mientras tanto, hay que esperar a que se haga de noche. ¡Ah! ¡Justo lo digo! ¡Y justo pasó! ¡Se hizo de noche, bingo! ¡Llego el momento! ¡Llego el momento! ¡Tengo mucho miedo, bingo! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! Hay que agarrar las manzanas. Hay que prepararnos con sus manzanas de oro. Hay que ser cuar sucio como él. ¡Mio, mi, 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 mi. Estas manzanas no van a servir para estar toda la noche despierta. Y cuando él quiera aparecer, vamos a esperarlo. Me voy a poner mi cama más cerca de la tuya. ¡No me dejas! ¡No me dejas, bingo! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Para protegernos. Solo hay que esperarlo. Solo. No te llegues a dormir, bingo. No te duermas. No. Voy a dormir. Intenta. Tenemos que esperar. Con mucha paciencia. ¿Qué lo haces? No, no. Resiste, bingo. Para eso son las manzanas doradas. ¡Carno! Pero... ¿Qué están haciendo aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo conoces esta casa? Esta casa... La alquilé hace poco... No me digas. ¿Tú eres el que me espiaba a dormir? Es que te veías muy linda cuando dormías. Y traje una cámara de video. También. Que quería poner. Mírala. Le voy a poner una cámara de video para grabar. No perece. Pero ¿qué se pasa? A tomar una foto. No perece. Y bingo. El que me espiaba todo este tiempo era Carno. Chicos, hemos descubierto quién es. Carno es la persona que me espiaba a dormir por las noches. No.